Chabra, EJ, come on Hola K-Poppers, comenzamos el video de noticias Winner nos tiene sorpresas antes del enlistamiento de este año Resulta que Winner nos anunció su último trabajo musical con su tercer mini álbum Remember El cual saldrá este 9 de abril a las 6 de la tarde Este sería el último trabajo en grupo antes de que June y Juni vayan al servicio militar Por el momento no se sabe la fecha exacta Oh My Girl confirmadas para un nuevo comeback Después de tanto tiempo, su agencia WM Entertainment Confirma el comeback de Oh My Girl para finales de abril con su séptimo mini álbum Ya es un hecho, la colaboración de Dua Lipa y Wasa de Mamamoo Esta canción se lanzó originalmente en enero de este año Como un sencillo de pre-lanzamiento de su próximo álbum Future Nostalgia Esta nueva versión con Wasa es una mezcla perfecta de los 80, el pop moderno y el K-Pop Yuna Kim confirma la disolución del grupo Cannes debido al mal manejo de su empresa La rapera y ex integrante del grupo lo dio a conocer a través de su Instagram Filtran información del pasaporte de V de BTS y surge la especulación de que es falsificado El 18 de marzo, ARMY se enfureció después de que un supuesto fan obsesionado Filtró los detalles del pasaporte de V En la foto se puede ver los detalles del idol Incluso su nombre real e información privada Como el número de registro de residente y el número de pasaporte Mientras tanto, algunos internautas notaron que este pasaporte estaba ligeramente alterado En comparación con la apariencia habitual Concluyendo que este era falsificado debido a que los pasaportes legítimos Tienen una duración de 10, 5 y 1 año Es por eso que este pasaporte, que solo tiene 4 años de validez, es considerado falso Los ex integrantes de X1, Hangyul y Dohyeon harán su debut como dúo bajo el nombre de M&D Por el momento no se sabe la fecha de cuándo debutarán ni con qué álbum lo harán Y el grupo de chicas que tendrá su comeback son las chicas de G-IDOL y será en abril Este comeback tuvo muchos atrasos debido al coronavirus Su agencia confirmó que el MV ya fue grabado y que este sería el tercer mini álbum del grupo Lay de EXO colaborará con Steve Aoki Por medio de Twitter, el DJ Steve Aoki reveló que lanzará una canción titulada Love You More con el miembro de EXO Lay y Will I Am En la publicación, el DJ le pregunta a sus seguidores si logran reconocer las voces y adivinar qué cantantes son En cosa de minutos, los fans reconocieron la voz de Lay debido a las notas altas que alcanza el artista K-Poppers, terminamos el video con la noticia del fallecimiento del modelo de Ulsan Generation y conductor Lee Chi Hun A sus 32 años falleció debido a una septicemia aguda Se informó que estuvo sufriendo de linfadenitis y fatiga Además se realizó una prueba para detectar si él tenía el coronavirus Ya que presentó fiebre alta Pero esta prueba resultó negativa Que descanse en paz Y bueno K-Poppers, aquí terminamos el video de noticias Recuerda seguir las dinámicas del canal si quieres recibir un saludo en el próximo video Hasta la próxima